¿Qué está pasando con la comunidad brasileña del QSMP? ¿Cómo están amigos? Espero que estén bastante bien. Como ya muchos saben, en los últimos días ha habido mucha controversia, la polémica con la comunidad de Brasil. Parece ser que en el último mes se han dado aproximadamente 3 funas por parte de la comunidad de Brasil, cosa que no ha sido normal en los primeros meses del QSMP, ¿no? Creo que eso ni siquiera pasó con la comunidad gringa. Muchos recordaremos que la comunidad gringa, pues, funó al QSMP por algunos mods de los baracoas y todo esto. Recordemos que, bueno, en esos países es un tema delicado, más aún porque hoy en día las películas se venden eso, de Disney la inclusión y todo eso. Luego, en la comunidad hispana tuvimos el tema de los huevos, ¿no? Había mucha gente que estaba dividida, ¿no? Los que querían que se quedasen y los que querían que se vayan. Ahí se generó una gran toxicidad que, bueno, ya se calmó porque los huevos se fueron. Y vamos a ir a la comunidad de Brasil porque ha sido la que, por alguna razón recientemente, se ha involucrado más en estos temas. Empezando con cuando se fueron los huevos. ¿Qué pasó cuando se fueron los huevos? Pues, parece ser que Quackity estaba constantemente haciendo bromas, como que él no estaba enterado de esto, ¿no? O sea, Quackity, pues, estaba en Twitter y publicaba, pues, de vez en cuando, y qué pasó con los huevos y tal. Y si tú te ibas a los citados de ese tuit. Había mucha gente de Brasil que le estaba deseando la M a Quackity, ¿no? Esto lo pueden ver en un video del canal. No me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Pero sí, estuvimos comentando que había gente, pues, de Brasil, que le deseaba la M a Quackity por el tema de los huevos. Lo cual, obviamente, yo vi absurdo, ¿no? O sea... Bueno, por si tienen curiosidad, el video se titula Quackity es amenazado por la decisión de quitar a los huevos en QSMP. Es un video en el que una usuaria de Twitter recopila algunos comentarios de la comunidad de Brasil. Comentarios que no son para nada bonitos hacia Quackity. Algunas personas intentaron defender eso, con que para Brasil, Brasil, esto se hace en broma, ¿no? Es un tipo de humor brasileño. Sin embargo, habían otro tipo de comentarios del estilo Quackity, voy a pagar cinco mil tal de dinero para conseguir tu cabeza. Quackity, voy a estrellarme contra ti. Yo qué sé, mil cosas de ese estilo, ¿no? Que yo no sé, eso obviamente no era broma. Luego, pasamos a días más recientes, porque hace muy poco se celebró el Día de Independencia en el QSMP, ¿no? Día de Independencia de México. ¿Qué pasa? Que la comunidad de Brasil no tuvo Día de Independencia en QSMP. Esto porque creo que los creadores brasileños no informaron. O sea, no hubo ganas de hacer un evento de Independencia de Brasil por parte de los creadores que están en la serie, ¿no? Y pues no hubo evento. ¿Y qué pasa? Que cuando se anuncia de que va a haber evento de México, algunos brasileños se estaban quejando de esto. Fue una minoría, una minoría, pero creo que se les prestó más atención del que me decían, ¿no? Mucha gente de México diciendo que me parece muy triste, que gente de Brasil esté diciendo que no quieren celebrar Día de Independencia de México. Comentarios de ese estilo y nada, como dieron el error de prestarle atención a cinco o cuatro tontitos, pero fue así. Se lió bastante. La gente de Brasil, pues, obviamente no eran todos. Siempre hay que dejar eso en claro. Pero sí hubo algunos comentarios algo tóxicos, ¿no? Quejas que me parecen, pues, absurdas, un poco ridículas porque todos estaban en su derecho de, oye, no significa que porque no se haya celebrado la de Brasil, ahora no se puede celebrar ninguna. ¿No? No sé, yo lo vi completamente absurdo, pero bueno, felizmente fue una polémica que pasó... pasó muy rápido, pasó muy rápido. Y ahora nos remontamos a lo más reciente. Fue una de estos días. Sprint, fundado por un creep de Bulldy Rex de hace diez años. O comienza cuando Sprint está reaccionando a Bulldy Rex fuera de contexto, o no sé qué onda. Ah, si te ríes, pierdes. No me acabo de acordar. Y le aparece un creep de Bulldy Rex riéndose, bueno, no riéndose, sino, este, diciéndole a una aldigana del Minecraft, que es negra, que no quiere estar con ella. Porque creo que hay un mod de Minecraft en el que tú puedes como que tener tu familia y mil cosas. Y pues Bulldy Rex de hace unos años, pues, es que Bulldy Rex estamos hablando de un chico que dejó la escuela, joder, que no tiene toda la educación completa. Ya con el tiempo ha ido aprendiendo más cosas, así que, bueno, eso está mal. Pero, Sprint, pues, reacciona a esto y, como que casi se ríe. No se ríe porque, por el chiste, sino se ríe porque es inesperado que Bulldy Rex haga esto. Y más aún, a una depresión del Minecraft, o sea, fue muy gracioso. Y la comunidad de Brasil, o bueno, una pequeña parte, lo malinterpretó y se le dio fuerte. Le hicieron un hilo muy tonto, que la misma persona que hizo el hilo, por cierto, lo borró. Así es. Y de este modo, concluye la polémica, ¿no? Concluye la polémica, porque Sprint terminaba disculpándose. La abuela se llegó a ser mucho más grande, pero ya se calman las cosas, se calmaron las cosas. Sprint dijo que es una acusación muy grave llamar R a alguien, definitivamente. Así que de ese modo, amigos, termina esta polémica, ¿no? Y bueno, en este caso tuvimos tres funas por parte de los brasileños. ¿Qué está pasando con la comunidad de Brasil? Bueno, hace poco vi comentarios de brasileños en este canal, me da pena porque a unas personas usan comunidad de Brasil refiriéndose a todos, cuando esa gente que ha cometido esa funa son gente de Twitter, la gente de Twitter no es toda la comunidad de Brasil. La comunidad de Brasil también anda en YouTube, también anda en Twitch, también anda en Instagram, yo que sé, en mil aplicaciones, y no todos los que están, todos los de Brasil están en Twitter, en X. Así que, me llega a comentarles de decirlo, quiero pedir disculpas porque toda la comunidad no es así, yo obviamente no me uniría a eso, me parece absurdo, me parece ridículo, y mil cosas más, ¿no? Entonces, así como siempre dejamos en claro, esta no es toda la comunidad de Brasil, es una pequeña parte que anda en Twitter, al igual que en la comunidad hispana que hoy este año han fundado a medio de streamer, bueno, también estas personas no representan a toda la comunidad hispana, ¿no? Así que, hay que dejar en claro eso, ¿no? No significa que si en tu casa, yo que sé, voy a poner un ejemplo, tus padres no se bañan, X. No significa que también no te bañes, ¿no? Puede ser que tú te bañes y los demás no, no sé por qué se me ocurre ese ejemplo, pero, ahí está, no hay que generalizar, ¿no? No hay que decir, a toda esa familia no se baña, no, puede que tú sí te bañes, pero los demás no, así de siempre. Gente, no hay mucho más que comentario, me despido, así que, nada, simplemente espero que hayan sacado algo de esto, pero sí, estas fueron las últimas funas de la comunidad brasileña.